Futuros antropólogos de Unimagdalena recibieron visita del director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. El antropólogo Nicolás Loaiza Díaz, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN, compartió con los estudiantes del programa de antropología la socialización del decreto 138, el cual rige la actividad de arqueología preventiva en Colombia. Yo creo que es muy importante porque es que quien desarrolló nuestras actividades van a ser ellos en el futuro. Entonces es necesario que contemos y que podamos conversar con ellos. Y como yo decía, nosotros necesitamos el cerebro de todo el mundo, no solamente de las personas que estamos metidas en el instituto. El encuentro pedagógico se dio luego de una reunión entre el director Nicolás Loaiza y el doctor Ernesto Galvis Liza, vicerector de investigación del Alma Mater, acompañados de directivos académicos de esta Casa de Estudios Superiores y representantes del ICAN, durante la cual se dialogó sobre la ruta de actividades a realizar durante el convenio vigente entre ambas instituciones. Nosotros tenemos una de las colecciones arqueológicas más importantes del país. El ICAN ha ofrecido darnos un soporte técnico para poder proteger esa colección. Tenemos también la posibilidad de desarrollar prácticas profesionales en la institución. También el tema de las comunidades indígenas, donde nosotros estamos desarrollando investigación y podríamos trabajar esos temas conjuntamente. Entonces fue una revisión amplia de los temas que podríamos llegar a trabajar entre las dos instituciones en el marco de ese convenio. Con estos espacios de fortalecimiento académico en un contexto legal del ejercicio profesional, se busca reforzar los diferentes programas académicos de cara al proceso de renovación de acreditación institucional por alta calidad que atraviesa actualmente la Universidad del Magdalena. La Universidad siempre ha sido fundamental y clave y bien puntual en todo este tipo de organización, de eventos, de espacios, de divulgación. Y es clave en la medida de que nos está dando todos los elementos posibles para tener toda la claridad de los asuntos en cuestiones de antropología y arqueología. Es un honor para nosotros que esté el representante del ICAN aquí en nuestra institución.